¡Hola, chiquillos! Seguimos aquí en el tercer aniversario de Fraction Records. Tenemos a Astronomic. ¿Lo estoy pronunciando bien o no? Es correcto. Pues se pronuncia Astronomic sin la G. Vale, perfecto. Pero entonces, necesito tener una idea. En este tercer aniversario de Fraction, ¿cómo es lo que te enteraste de nosotros? ¿O cómo llegaste a Fraction? Pues bueno, conocí Fraction mediante las redes sociales. Buscando alternativas locales y opciones de aquí. Pues me topé con Fraction y pues empecé a seguir el podcast y la página de Facebook, etc. Perfecto. Así es. Ah, bueno, y eventualmente pues Alejandro platicó conmigo e hicimos conexión y pues bueno. Se instrució la magia. Así es, sí, pues ya es la segunda tocada que hago para Fraction. La segunda tocada. Es la primera vez que me toca verte aquí tocar. Porque esto ya puedes saberlo tocar. Felicidades. Yo estaba aquí en mi canal y esto fue muy original y me encantó tu música. Cuéntanos un poquitito de lo que tocaste esta noche. ¿En qué te vas? ¿En dónde surgió esta idea? ¿Qué? Pues bueno, surgió de tocar, de tener 10, 15 años con la guitarra y pedales, etc. Y pues poco a poco se fue armando lo que es astronómico ahorita, ¿no? Básicamente el concepto es buscar el punto mágico, por así decirlo, aunque sea muy pertencioso. Donde pues yo ya no estoy tocando, sino es como que la misma energía, ¿no? Del momento. Porque bueno, todo lo que toqué fue en vivo. No traía nada grabado más que samples de voz. Y pues bueno, así es como el concepto, ¿no? Y ahora que me mencionas, que tocaste esta noche, fue mediante energía y todo, ¿qué te pareció la vibra de la gente? ¿Qué tal te lo pasó tú tocando en vivo en el escenario? Pues bien, pero pues como siempre, pues uno se está criticando y juzgando y pues es muy difícil, ¿no? No, no es eso, simplemente es el, ah, como que estás exponiendo algo y quieres que salga lo mejor que se puede, ¿no? Es todo. Te damos muchísimas gracias por haber estado en este tercer aniversario, por releitarnos con tu música, que ya no es la primera vez, como vemos. Y solo ponte por último, un deseo cumpleañero para Fraction, ¿qué tú le deseas a Fraction Records en este tercer aniversario? No, pues todo el éxito que se merecen y pues adelante, ¿no? O sea, claro que se lo van a obtener, ¿no? Para allá van. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche y nosotros seguimos aquí en el tercer aniversario de Fraction Records.